Hola, soy Alberto García Sesma. Para ver el vídeo con buena calidad, seleccionamos en la rueda dentada de la barra de herramientas de YouTube la calidad 720. Este es un repasito para ver algún par que veo interesante y ya será el último vídeo hasta el año que viene. Vamos a empezar con Eurodólar. Eurodólar que está subiendo el precio por encima de la media de 200, la media de 200 subiendo, creando impulsitos pequeños que ya ha completado, acaba de completar ahora mismo, metiéndole un poco de zoom podemos ver un doble suelo que ya ha activado, que tiene objetivo pendiente sobre 1.3370 aproximadamente. También podemos ver esta especie de... no me queda muy clara, pero bueno. Esto es el hombro izquierdo, el hombro derecho, de esto sería la cabeza, tenemos proyección pendiente por hombro cabeza, hombro invertido en 1.3625 y lo que sí que ya está más claro sería este segundo impulso alcista, que ya está más que activado, al superar este 1.3170 con un objetivo en 1.3685, aproximadamente 1.3680. Lo que hay que tener en cuenta ahora pues es aprovechar de momento cualquier corrección, sería buena para seguir colocando largos, sabiendo que aún quedan objetivos pendientes al alza y lo más importante es de momento intentar evitar los cortos, los cortos para otros, para nosotros los largos y más teniendo objetivos pendientes al alza. Y poco más hay que decir de este par, que llevaba ya unos cuantos días subiendo muy inclinado, quizás sería bueno que empezara a corregir un poquito. Si corrige hasta el 1.3170 y por aquí suele ser un comportamiento habitual que vuelvan al origen del impulsito, simplemente porque no es porque sea el origen del impulsito, sino porque lo que antes fue resistencia, y ahora puede pasar perfectamente a ser soporte y a ver si hace por aquí algo que no os guste para volver a colocarnos en la senda alcista. Y esto es lo que hay, de momento intentaré evitar cortos porque está subiendo, es así de fácil. Vamos a otro par, vamos al dólar franco suizo, dólar franco suizo que mucho tiempo estuvo por aquí, en este soporte, jugueteando, porque esto es un gráfico diario, este 0.9210, que ya se lo comió, y al comérselo tenemos un segundo impulso bajista con objetivo en 0.8765. También aquí creo que se puede ver, no me queda muy claro si hay una ruptura de rango, no queda muy bien la verdad, sería un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, que proyectaría el par, que su proyección sería la que tengo aquí dibujada aproximadamente, que sería este 0.8967, que tengo aquí dibujada por esta proyección de rango a la baja. Por eso no es por nada, bueno, coincidiría casi también con este nivel. Vamos, es un nivel que posiblemente el precio sí sigue cayendo, lo más seguro que por aquí descanse, por proyección y porque ahora no lo había visto, porque es una zona de posible descanso, sin más. Entonces, bueno, el objetivo de este segundo impulso bajista sería 0.8765 y esto cae. Ahora se está empezando a mover un poquito el euro franco suizo, así que la correlación entre dólar franco suizo y euro dólar no es tan grande como lo fue hace unos meses, pero vamos, es así, si este cae es más probable que euro dólar suba. Y este de momento tiene objetivo pendiente en estos niveles. Yo incluso aún lo vería más para abajo, pero bueno, de momento lo que tenemos es lo que es. En este no se os ocurra buscar largos, de momento, hasta que el precio nos diga lo contrario. Es más fácil que con cortos ganes dinero. Nos vamos a la libra dólar, que ahora sí, este se está comportando muy bien, acaba de terminar ahora mismito, o sea, en el ratito que lleva hablando acaba de completar este segundo impulsito, lo completa y corrige. No hay más que esto, ya está todo hablado, está muy altista, pero, a ver si lo tengo aquí mejor, sí. Pero lo que hay que fijarse aquí es, hay que ponerse ya en un gráfico, lo pongo en diario en pequeñito, lo voy a poner en pequeñito, lo que hay que fijarse es en esta directriz, que ya parece que se la quiere merendar, si no se la ha merendado ya. Claro, aquí el tema de las directrices es cómo la dibujamos, si la dibujamos así no ha llegado, si la dibujamos con el último mínimo que podía haber creado resistencia, si ha llegado, si lo ponemos en gráfico mensual, tampoco ha llegado, hoy mensual, semanal, tampoco ha llegado, pero lo que sí tenemos es un nivel de referencia bastante interesante, a ver, lo pongo en diario, que es este 1.6320, que la superación de este 1.6320 activaría un segundo impulso alcista con un objetivo bastante ambicioso en 1.6850 aproximadamente. A su vez, lo he señalado, pero tampoco podíamos ver aquí una especie de suelo, triple suelo, que llevaría al par bastante más alto a niveles de 1.7320. Bueno, la historia es que si vemos cosas que nos dicen que el precio va a subir, pues mejor pueden colocar largos antes que cortos. Yo el largo lo tengo ya pensado por encima de este 1.6320, para intentar llevarme parte del tramo alcista. Aquí también el impulsito ya lo acaba de completar, está todo bastante claro, ahora vamos a ver si descansa un poquito la subida y ya nos planeamos engancharnos otra vez a los largos. Y a ver, ya era ya, vamos al dólar yen, dólar yen que poco más hay que decir. Lo he puesto así en pequeñito, cogí el último impulsito, esto es un gráfico semana, esto es Fukushima, la gran subida que hicieron, esto es el último rally o intervención que hicieron, sin corregir. Esta empezó bastante bien, corregiendo un poquito, pero ya otra vez se ha disparado hacia arriba. Lo que quería señalar es que si medimos la profundidad de la última intervención, pues lo tenemos más o menos, que nos llega a niveles de resistencia. Y viéndola así con un poco de perspectiva y desde lejos, vemos que si supera este 85 o 86, tenemos vía libre casi hasta 92, porque aquí no hay ni zona de acumulación, ni hay zona donde el precio haya realmente descansado un poco. Que si ponemos el gráfico así en diario, pues podemos decir, joder, es que ya ha subido demasiado, pero es que realmente, si lo comparamos con niveles anteriores, pues la verdad que es que puede corregir un... De momento esto sería una corrección, es que no ha llegado ni tan siquiera a un FIBO más o menos importante, ni, bueno, es que el 23.6 tampoco es nada importante, es que no ha llegado ni tan siquiera a ningún FIBO interesante de toda esta caída. Así que esto tiene mecha para largos, mejor buscar largos que cortos. Y mejor buscar largos fundados en algo, claro. También, de todas maneras, colocar un largo en un activo que está subiendo, pues seguramente ganes dinero, antes de intentar buscar techos o de buscar posiciones bajistas. En cuanto, si meto zoom, pues la verdad que es que mucho más que decir, no hay mucho más que decir, que se está comportando bastante técnico, estos cuadritos amarillos son one to one, que lo alpip, estos cuadritos dorados son impulsitos, que los cumple, claro, todo lo que sea alcista, este par se lo está ventilando. En algún momento hará, a ver si en diario veo alguna vela de estas, en algún momento hará una cosa de estas, seguro, hará una barrida de posiciones largas y seguramente vuelva a la carga alcista. Es que esto lo hacen todos. O te colocan una vela de estas así, que indica claras posiciones bajistas, y luego vuelve otra vez para, o sea, claras posiciones bajistas no, te cascan una vela de estas, que dicen, joder, esto ya empieza a caer, y luego ya volvemos, tardan, marean, entran en rango y luego vuelta para arriba. Hago una jugada de esta sala, porque esto va subiendo muy inclinado. Nos vamos también al Eurogen, Eurogen aquí, que no he dicho nada de él. Así lo que sí que podemos ver, así quito esto, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques, esto forma un canal, canal que ha roto ya al alza y que llevaría al par en 123,43. Bueno, por encima de 123. Precio por encima de la media de 200, media de 200 subiendo, muy inclinada, ha cogido bastante inclinación en pocas sesiones, y aquí ocurre lo mismo. Está subiendo demasiado inclinado, en algún momento, a ver si lo pongo en un enfriar un poquito más pequeño, en algún momento esto tendrá que corregir cuanto sea un poquito, ya harán una vela de estas y de estas así para abajo y supongo que con gran larga sombra o algo pasará, o simplemente harán algo de corrección porque esto infinitamente hacia arriba no va a subir. No creo que suba hasta los 123 sin corregir. Sin mirar, los gaps siempre se cierran. ¡Hala! Aquí tenéis otro ejemplo de los gaps siempre se cierran. La operativa gap es peligrosa. Este gap está sin cerrar. Y sin embargo el par sigue subiendo. Y ya he terminado. No, sí, quiero explicar este Canadá franco suizo. Canadá franco suizo. Ya ha activado un segundo impulsito con objetivo 0.8943. Y no, la verdad, que me gusta, me gusta porque es bastante simétrico los hombros. Mirad lo que mide el hombro. 250-260. El hombro izquierdo, máxima altura de... A ver... 250-260. 250-260. La altura... 270. Que para ser una estructura diaria tan grande son bastante simétricos los hombros. Y la cabeza, o cabezón, en este caso, que llevaría el par bastante más abajo. 0.86-0.6. Par claramente para vender. Par claramente para vender, ya que hay que trazar desde la intervención de agosto del año pasado. Y tampoco es muy descabellado que llegue a corregir un poquito. Incluso un poquito más abajo, llegar a 0.85. Par para buscar claras ventas en el Canadá franco suizo. Y nada, esto ha sido un repasito así muy básico por encima de los pares. Y de los pares que a partir ya del año que viene empezaré a analizar así con algo más de continuidad. Y nada, se queda la idea pendiente del Canadá franco suizo y lo de siempre. Si un activo sube, pues se buscan largos. Si un activo baja, se buscan cortos. Eso sí queremos ganar dinero. Y si queremos perder dinero, pues aquí empezar a buscar cortos como locos que seguramente perderéis dinero. Y ya nada más. Me despido ya hasta el año que viene. Un saludo y feliz Navidad.